¿Cómo les va a todos los amigos de Concepción Siglo XXI? Gastón, Paola, Juan Antonio Muy bien, muy bien Y además encantado escuchando la victoria Así que, pasándola bien Bueno, eso nos alegra mucho ¿Coincides en que uno no es capaz de observar con justicia El proceso revolucionario que es contemporáneo, no? Bueno, yo tengo que confesarte que he ido evolucionando Y me estoy acomodando a estos nuevos tiempos Cosa que no me ha resultado sencillo Pero que tiene en mí la mejor disposición Y por eso creo que me voy enganchando en toda esta movida Está claro que la mujer ha sido relegada a lo largo de la historia A lo largo de los tiempos Pero está claro también que No ocurre una exclusión así Yo creo que desde hace mucho tiempo Porque no hay una línea divisoria Entre las mismas mujeres Y todas coinciden en ese legítimo derecho que reclaman Yo quiero resaltar ayer Que el presidente electo haya dicho en México Un lugar donde, si nosotros tenemos muchos femicidios México es muchísimo mayor Por diversas razones, políticas, narco-criminales Pero femicidios al fin Que haya reivindicado su convicción De legalizar el aborto Al menos no penalizarlo Creo que es la primera idea No es la primera vez que lo habla Pero ayer lo contestó con mucho más énfasis Y yo creo que es otro de los escalones Donde la mujer sigue sumando derechos A esa igualdad de derechos Que muchos nos prometemos Y no sabemos si la vamos a ver Seguramente no Porque cuando uno le da derechos a alguien A algún pedacito le saca a otro Y esa es una rueda Que rueda siempre a mayor velocidad Nunca menos Eso es cierto Excepto que agrande la torta Excepto agrandar la torta Yo soy de los que opinan Que no hay que nivelar para abajo Que hay que nivelar para arriba Entonces Lo que pasa es que en la nivelación Siempre algo sube y algo baja Lo que pasa es que Me refiero concretamente A que hay Hay una postura histórica Política Casi de idealización De la pobreza por la pobreza misma Yo no la comparto Yo creo que el ser humano Tiene que vivir de la mejor manera posible Y bueno Y hay que tratar de mejorar La vida de todo el mundo Pero bueno Son ideas Son posiciones Son reflexiones Claro Sí, sí, obviamente Bueno ¿Qué cuenta mi amigo cuentor? Dos cosas Dos cosas Obviamente cambié El cuento A un micro cuento Ah, sí Si tengo tres minutos Tengo un micro cuento Para contar Este Pero además Quería hacer Una recordación Que Yo creo que vale la pena El 6 de noviembre De 1810 Se produce La invasión de Michelena En Concepción del Uruguay Para abortar Aquello que había hecho El Cabildo El 8 de junio Que era Adrien a la revolución de mayo Fue un hecho Cruento Y que generó De alguna manera Un serios enfrentamientos En la sociedad uruguayense Partiendo de la base De que El defensor Que era José Díaz Vélez Tuvo que retirarse Por La Gran cantidad De invasores Que poblaban La zona Esta Ciudad de Concepción del Uruguay Estuvo en poder De los españoles Hasta el 17 de marzo Del año siguiente Cuando Bartolomé Zapata Ingresó victoriosamente Y recuperó la villa Pero Digo Son fechas Que vale la pena Recordar Son fechas Que vale la pena Tener en cuenta ¿Por qué? Porque en esa fecha Existía la grieta Y cuentan Los que saben Zapata Por ejemplo La enorme discriminación Entre los realistas Y los criollos Que los hacían Por ejemplo Bajarse de las Pocas veredas Que había Si venía un realista Caminando por ella O los abusos Que se cometieron Con niñas y señoritas Esto lo pongo Entre comillas Porque lo tomo Expresamente De lo que decía El propio Zapata Pero bueno Vayamos a la literatura A hacerla cortita Cortita Y voy a leer Un cuentito Micro cuento Así le llaman Ahora Son estas Que se llama Eugenio Cáceres Amaba su quinta De tomates Es parte De De aquí De allá Y de mi abuelo También Y dice así Después del último día Que traspuso La puerta del ministerio Eugenio Se dijo Que jamás Volvería a él Más de cuarenta años Cuarenta Toda una vida Había quedado allí Toda su vida Había quedado allí La vuelta al hogar Fue una cosa diferente La casa Antes acoger Oda Y con Delia Esperándolo Ya no era su realidad Ahora la sentía Fría Y solitaria Alguna vez pensó En tener una mascota Pero los tiranos horarios Y las repetidas Horas extras Hubieran torturado Al pobre animal Tal como lo hacían Con él Ahora le parecía tarde Sus nietos Que de tanto en tanto Aparecían a verlo Incluso Más Que sus hijos Le habían preparado La tierra Del pequeño fondo Que tenía la casa Casi sin darse cuenta Allí nacieron Sus primeras plantas De tomate Que fueron convirtiéndose En algo más Que en su vida El riego Colocar restructores De caña Atar las plantas Para que se fortalezcan Verlas crecer Comenzaron a ser parte De su existencia Hablaba con ellas Con los retoños Con los frutos A cada uno Con un comentario Particular A cada uno Lo suyo Si hasta les había puesto Nombre En realidad Era difícil saber Quién sostenía a quién Aquella mañana de marzo Al despertarse Vio a través De la ventana El cielo Totalmente negro A los pocos minutos Una metralla De granizo Terminó Implacablemente Con la huerta Él Vio todo A través de la ventana Él Lo observó Desde su cama Él Sintió Cada piedra En su cuerpo Él Nunca más Volvió A levantarse De allí Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes Descuentos En medicamentos Y perfumería Al servicio De cada asociado Galarza 449 42 32 22 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios Para cada asociado Para no dejar de estar informado Durante las 20